Y por acá ya estamos de regreso Bueno, se ha solicitado una investigación profunda a este individuo que está esta noche aquí con nosotros, se llama Hoshifer Sobe, este señor que ustedes ven aquí muchos de ustedes lo conocen y le dan seguimiento porque es un fotógrafo muy reconocido de nuestro país pero que en los últimos años se está dedicando a otras funciones también y hay que investigar. ¿Cómo está usted? No, yo estoy muy bien, pero a mí me dijeron que era una entrevista, no una investigación. Una investigación, esto es una investigación. Señor Hoshifer Sobe, déjeme sentarme por aquí, su expediente es grande. Esa gata llena de papel, lo que pasa es que aquí yo tengo las preguntas que tengo que recibir respuestas rápidas porque me dicen que usted es, dicen que usted está acusado de ser el fotógrafo más poppy de la República Dominicana. ¿Dicen? ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Quizás el día que te hice la primera foto a ti, ahí quizás entro en esa categoría. A mí no me involucra en esta investigación. Tú te involucraba en un inicio. Pómele la prueba ahí en pantalla, por favor. ¡Ay, me asusté! ¡Ay, me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Me dio miedo! Ok, me dice por aquí que usted obviamente tiene un sitial importante dentro del gremio fotográfico de aquí de la República, de grandes fotógrafos de nuestro país, pero que ahora usted cobra más, atento a que es influencer. ¡Ay! ¡Ay, me marca, me marca! Bueno, no podemos negar que hay una entradita adicional, pero en lo de la fotografía no se ha visto afectado. Usted, a través de su rol de influencer, es muy creativo, es muy creativo con los videos, con todo lo que postea, y muchas veces, ¿tira sus chinitas por ahí? ¿Ha causado roncha, algún relajito que haya usted lanzado? Bueno, ¿qué te digo? En algunos momentos nos sentimos como con el compromiso de tocar algunos temas, pero siempre como que bien por arriba. Y nunca personalizado, yo toco temas. Temas. Nunca personas. Temas, por encimita, por encimita. Usted ha tenido la oportunidad de fotografiar a grandes figuras, a las figuras más importantes de este país y también internacionales. ¿Verdad? Me ha tocado. Podemos citar algunos, podemos, fotografías para Juan Luis Guerra, Zoe Saldaña, Amelia Vega, de las grandes figuras de nuestro país, internacionales. Freddy Veracoico también. Freddy Veracoico, claro. Pamela Suez. ¡Ay, caramba! Internacionales, figuras de la talla de Sara y Jessica Parker. Ah, claro que sí. Claro, claro. ¿Se ha quedado alguna de estas grandes figuras debiéndole? Realmente no, realmente no. Nunca se cae. ¿Usted tiene un equipo de cobros compulsivos en su estudio? Yo tengo un payaso que va con la factura cuando pasa de seis meses. Va a ser de gracia. Ah, o sea, que usted no cobra por adelantado. ¿O usted le da esa oportunidad a figuras? A par de caída, dependiendo si son personas conocidas o si son desconocidas, entonces ya es una sola caída antes de... Ay, mimo, antes de... Ya cuando usted llega ahí al set, ya está todo cubierto. Usted ha hecho muchas bodas importantes. ¿Cuál es la ceremonia que usted más se ha gozado? Han habido muchas ceremonias que yo más... Ah, bueno, yo hice una boda en el Pico Duarte. Eso fue en el 2006. ¿Cómo lo llevaron usted? ¿En mula, a pie o en helicóptero? Yo iba a ir a pies, pero tenía una boda el día antes, entonces me fui en helicóptero, entonces bajé a pie. ¿En helicóptero? Bajé a pie con ellos. ¿En helicóptero? Me surge preguntarle, señora Chiferso, a esa boda con usted yo en helicóptero, ¿eso fue un requisito de usted? No, 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 la mamá del novio se iba en ese helicóptero y me metieron en bola. Y usted se montó, usted cogió esa bola. Exacto. Usted cogió esa bola, ok. ¿Es cierto que a usted hay que darle su plazo de comida antes que a los novios en la boda? Nunca, nunca, no, eso fue un relajo. Un fotógrafo de no sé de qué país que borró toda la foto porque le negaron la comida. ¿En serio? Entonces nosotros hicimos una parodia de esa situación, pero no, no, yo como al final. Ah, Chiferso. Es cierto que usted que se comenta, se comenta, yo que ya que lo tengo aquí bajo investigación, quiero saber que usted ya está tan cotizado que usted no toma sol, que hay que ponerle una sombrilla. Que usted tiene un asistente para que le ponga una sombrilla. No, yo ando solo, yo cojo mi pelita y me pongo mi protector solar a veces. Pero sí, sí. Señor, Chiferso, ¿cómo usted se hace cuando a usted le toca fotografiar mujeres bellas, con cuerpos exuberantes, espectaculares, y se hacen fotografías en trajes de baño, fotografías que son sexy? Sí, ¿cómo maneja usted esa parte y divide al hombre del fotógrafo? Pero es que no hay forma de que no esté dividido, porque cuando tú estás haciendo ese tipo de fotos, generalmente hay un crew, el maquillador, el estilista, los asistentes, o sea, que no es un momento íntimo. O sea, usted nunca se ha puesto nervioso, así que no puede darle ni clic a la cámara. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Suerte que tiene autofoco la cámara, porque hay ocasiones que se complica. Dígame una mujer que a usted le ha impresionado en persona. No, muchas. Bueno, la misma sala Jessica Parker, en el momento que la fotografiamos, que ellos hicimos videos, fotografías, fue algo impresionante por la calidad de la figura. Sí, 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 yo me imagino. Usted me imagino rezando, Padre Néstor, dos manos la noche antes. Qué va, los primeros cinco minutos, pero luego ya entramos en confianza súper humilde, súper... Señor Jochifer Sobe, usted, aparte de las fotografías, aparte de su trabajo como influencer hoy en día, usted también ha dirigido videos, clips para figuras también. ¿Le gusta esa parte? ¿La disfruta? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Sí, claro, porque son... Los videos, clips son como expresiones artísticas, igual que las fotografías editoriales que uno hace para moda, que no es tanto persiguiendo premios ni dinero, pero sí utilizando la creatividad de una manera diferente. Lo siento un poco tenso. ¿Verdad? Lo siento un poco tenso, relájese, que necesitamos llegar a... Será el spot, la iluminación. Ajá, ajá, ok. Yo quiero, por favor, que usted le diga a este tribunal cuál ha sido la vergüenza más grande que usted ha pasado. Porque me imagino que ha pasado su vergüenza. A mí se me rompió el pantalón una vez en medio de una boda. Ay, pero dime que no es la ceremonia. Sí. ¿En la ceremonia? De ese día en adelante yo uso pantaloncillo negro. Siempre. Cualquier otro tipo de accidente. Pero real, real. Ahí, desplayado. Tuve que hacer un par de llamadas. Desplayando buscando la foto perfecta. Y truqueando, es lo que me llevaban en otro pantalón. Ok. ¿Le molesta a usted como fotógrafo cuando usted está ahí trabajando, logrando ese momento especial? ¿Está todo el mundo con los celulares afuera? Al principio era un poco complicado, pero tú sabes que ya hay que aprender a manejarse con los nuevos tipos. Todo el mundo toma fotos. En los desfiles de la novia, sacan los celulares, que a veces le da el trabajo. Aún el mismo novio tú lo ves agachándose para poder ver a la novia cuando viene. Pero ya uno está acostumbrado a eso. Ok. Usted publicó en sus redes un post preguntando a la gente que si eran Rolex o Casio. Ah, no, eso fue un filtrico que me encontré. Y lo hice con la hija. ¿Usted qué es? ¿Un Rolex o un Casio? Yo creo que es un Casio. Porque yo soy muy de guerra como para ser un Rolex. ¡Resistente! Claro, un G-Shock. Eso se pusieron de moda. Eso se pusieron de moda alguna vez. Un G-Shock. A ver, Sobe, usted, la verdad es la verdad. Usted es un hombre atractivo. Ay, sí, usted es atractivo, eso hay que decirlo, porque no podemos mentir. En este tribunal no hablamos mentira. Eso era antes, para verla. Cuando usted está en la boda y están las damas y están bebiendo y están felices, usted está ahí en el medio de la pista logrando esas fotografías, se le han lanzado, le han dicho alguna vez, oye... ¿Qué te digo? Ay, la verdad, dígame. Uno se va como entusiasmando a veces. Ay, sí, exacto. Y cuando le dicen, señor, ¿usted puede, por favor, aquí? Y usted dice, ok, y aterriza de nuevo. No, no te pasa, oye. Porque tú dices que... Bueno, sí, pero en el trabajo yo soy muy... No, muy estricto. No, 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 muy profesional. Muy estricto. Muy profesional, pero bueno, la gente... Pero hay de todo, hay de todo. Se dice, pasa muchas cosas. A ver, vamos a ver, queremos saber aquí cuáles son sus planes. ¿Qué seguirá haciendo usted con su vida si este tribunal decide dejarlo en libertad? Mira, yo tengo unos planes de hacer cine, pero hace muchos años, lo he ido postergando. Yo incluso llegué a crear con una guionista, hicimos un guión. O sea, que a usted le guste involucrado. La pandemia y como que ahora yo tengo que releer el guión porque ya han pasado dos o tres años. Pero ese es como mi proyecto... Dirigir, sí. Dirigir. Ok, es una película. ¿Puedes darme más información, por favor? Porque quiero saber. La que nosotros tenemos escrita es un drama-acción. Pero no sé si ahora inclinarlo un poquitico más a darle un toque de comedia. Ah, y se le da bien. Por eso mismo. Digo, guay, pero nadie sabe. ¿Protagonista Pamela Suéte en ese largometraje? ¿Cómo es? Por favor, pregunta de nuevo. ¿Protagonista para Pamela Suéte en ese largometraje? Ah, ¿de protagonista Pamela Suéte? ¿Que en quién usted ha pensado? ¿Que en quién usted ha pensado? Solamente me llegó Pamela a la cabeza. Ay, Dios mío. Sentencia, lo magistrada. Yo creo que después de esta explicación podemos dejarlo en libertad. Creo que se lo ha ganado y creo que se lo merece. No, la verdad es que es un placer para nosotros poder compartir con Jochi que, bueno, bien, como decíamos, en otras oportunidades ha estado con nosotros. Es un gran profesional del lente, pero no solamente eso, no solamente ha mostrado ese potencial que tiene para estar detrás de la cámara, sino también frente a ella. Con todo lo que haces, con todo tu contenido, demuestras esa versatilidad. ¿Te gusta, Jochi? ¿No te causa ya nada de nervio estar frente a la cámara a ti? Cada vez me siento un poquito más cómodo. ¿Te gusta? Bueno, pues ya sabemos que el día que yo no pueda venir a tomar un show, cuento contigo. Sí, Jochi todo el show. Jochi todo el show. Le regalamos un fuerte aplauso a Jochi. Si quiere hacerse foto con Jochi, tiene que llamar como un año antes, porque esa agenda está llena. Entonces mínimo un año para separar una fecha. ¿Qué les parece? Bien. ¿Bien? ¿Está bien, Jochi? Arranqueado. Ay, ay, hay, grasa ahí. Está cotizado. ¿Está cotizado? Sí. Qué muchacho más o menos. Qué muchacho más o menos. Y ellos cobran por hacer eso. Gracias, Jochi. Chulísima. Nosotros seguimos con más de Pamela Todo un Show. Es una pausa muy breve. Cuando regresemos, hay más aquí en Pamela Todo un Show. Volvemos.